¡Ahora te atraparé! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ahora te atrae! ¡Ahora te atrae! ¡Ahora te atrae! ¡Vamos! ¡Qué haces! ¡No, no, no! ¡Oh, regresen! ¡Oh, la palanca! ¡Oh, no está! ¡Oh, no! ¡Dónde está la palanca! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Tú crees que aceptará? ¿Dos niñitas? Ya no somos niñas, además tenemos algo que puede interesarle, dirás que acepta ¡Ahora lo sabremos! Es mucho más joven de lo que pensamos ¿Y cómo lo sabes? ¡Oh, ya está aquí! ¡Mira! ¿Qué están haciendo? ¡Explícale esto! ¡Queremos ayudar! No las conozco ¿Y este camión? ¡Explícale pronto! ¿Por dónde comienzo? ¡Mari! Unos hombres nos perseguían, no sabemos qué buscaban, no sabemos ¿Sabían que querían verme? Ajá Pues entonces serán mis ayudantes ¡Era de los solos en las montañas! Es verdad, hay mucho por descubrir todavía. Creo que deben ver esto. Encontramos esta pieza en una expedición. Es todo lo que mi padre me ha dejado. Esto es lo que buscan. ¿Querrán ayudarme? ¿Habrá peligro? ¡Oh, por supuesto que te ayudaremos! Conocemos estas montañas mejor que nadie. ¡Será muy fácil! Pero aún no entiendo qué es lo que buscas. ¿Es un tesoro? Todo es posible. Necesitamos trabajar y queremos hacerlo contigo. ¿Y qué dirán sus padres? No, ya no están con nosotras. No tenemos con quién quedarnos. Además nos gusta la arqueología. Pero prometen obedecerme y cumplir sus tareas. Ser arqueólogo no es un juego. Hay muchos intereses en esto. Descubrimientos muy importantes. La señorita tiene razón. Es una ciencia muy peligrosa. Permítame presentarme. Soy el profesor Butler de la Universidad de Tasmania. ¿Escuchó hablar de mí? Por supuesto que sí. Me interesan las viejas culturas. Mayas, aztecas, incas y también los egipcios y los asidios del viejo mundo. Pero en esta tierra hay mucho aún por descubrir. Por ello estoy aquí, tratando de escudriñar estas montañas que ustedes dicen conocer muy bien. Créanme, es una lástima que ustedes no hayan venido a verme primero. Habrían trabajado conmigo. Hay secretos que aquí se ocultan que harán muy poderoso a quien los descubra. Y ahora me gustaría compartir mi mesa con ustedes. Claro, siéntese. May. Ya no hay lugar. Además, nos íbamos. Solo un instante. Para hacer un brindis con una eminente colega. Ya no queda espacio en esta mesa. Nunca acepto una negativa como respuesta, señorita Rey. Eso es lo que me han dicho. Jamás me detengo ante lo que deseo. Jamás. A veces se necesita que los demás no tengan el poder que se tiene. Alguien me dijo que usted era capaz de cosas muy bajas. Se dicen muchas cosas de mí y no todas ellas me favorecen. Solo busco la gloria y eso no tiene nada de malo. Me interesa... Me interesa la gloria y el poder, señorita Indiana Rey. Y en nombre del poder, su ambición no tiene límites, profesor. No existen los límites. Eso es cosa de mediocres, de hombres pequeños que no tienen la virtud de ver más allá de sus narices. No logran comprender que el mundo está compuesto por unos que nacimos para mandar y otros que solo sirven para obedecer. Creo que su padre pertenece al último grupo, señorita Rey. Lave su sucia boca antes de hablar mal de mi padre, profesor. Ya nos volveremos a encontrar, se lo aseguro. No les pierdas el rastro. Nos ocuparemos de ella como hicimos con su padre. Hola, hablan, Indiana y Rey. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Sí, por supuesto. Sí, son mis ayudantes. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué? ¿Cómo dice? Vamos a explorar. Regresamos pronto. ¡Ay! Bien, ya llegamos. Espero que Indiana no se enoje con nosotras. No, no, no. Solo le adelantamos el trabajo. Ella dice que este talismán es la clave de todo. Bueno, ¿entonces? Sí, de una puerta que se abre en estas ruinas. El mapa es muy claro. Su padre pasó mucho tiempo recorriéndolas. Bien, debemos seguir por aquí. ¿Y ahora? Creo que es por allí. ¿Segura? ¡Felicitaciones! Bien, venidas. Parece que las jovencitas buscan un tesoro, al igual que nosotros. ¿Eh? Dame el talismán. No hagas las cosas más difíciles. ¡Dámelo! ¡Eso no le pertenece! Es algo que podemos discutir en otro momento. ¡Dámelo! 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 ¡Ansélteme! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Calma! Creo que la señorita nos va a dar lo que buscamos. ¿No es así? No querrá que le ocurra nada malo a sus amigas. No lo permitirá. ¡Nada! Sí, Indiana. Resultaste tan noble y obstinada como tu padre. Quiere salvar a tus amigas. Déjalas marcharse a salvo. Solo después de que me des lo que estoy buscando. Solo te daré el talismán cuando las pequeñas estén a salvo. ¡No, Indiana! ¡No se lo debes! ¡No se lo entrebes! ¡Es tuyo! ¡Es un malvado! Adoro la abnegación. Tu padre debe haberte lo dicho. Jamás me detengo ante nada. Dame el talismán o nunca volverás a verlas. ¿Qué esperas? ¡Atentos! ¡Cuidado! ¡Algothrama! ¡A ella! ¡Dispárale! ¡El talismán! ¡Cuidado! ¡Váyanse las dos de aquí! ¡Oh! ¡Nadie! ¡Oh! ¡Nadie! ¡Váyanse! ¡Ya tengo! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Anaudie! ¡Oh! ¡Anaúla! ¡No se mueven! ¡Sustente! ¡Deténganse! Así que pensaste que podías vencernos tú sola. No, pero mi hermana y yo te daremos tu merecido. Tu hermana a esta hora debe estar en el fondo de la cascada. Solo es un poco de alimento para peces. Mmm, nadie. Quizás no me crees, ¿verdad? ¡Claro que no! Pero es la verdad, aunque no te agrade. De todas maneras, tú has sido de gran ayuda para nosotros. Tenemos el plano y también el talismán, pequeña. ¡Preparados! ¡El profesor dice que estamos llegando! ¡No! ¡Nani! 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 No te preocupes. Pronto la rescataremos. ¿Puedes darme una mano? Tráeme aquella pieza Aquí tienes Gracias Lamento este enredo Ya no importa, iba a suceder algún día ¿Tu padre trabajaba para él? Era su socio, Bader aprovechó todo lo que mi padre sabía ¿Y qué sucedió con él? No lo sé, recibí una última carta y nada más ¿Desapareció? O quizás murió, y Bader tiene que ver con ello Ven O eres padre, yo te vendré Este es el sitio ¿Quién es que la pequeña no moriste? Por fin lo he encontrado Este es el fin del camino Deberé agradecerte que me hayas ayudado a hacerlo Coloque los instrumentos y prepárense Un viejo tonto del profesor Rey tenía razón Este pueblo guardaba secretos maravillosos Los físicos modernos creen haberlo descubierto todo Y no saben que los antiguos poseían el secreto de la energía Y aquí está la pieza clave El talismán es el eje de un reactor atómico No lo sé, pero no lo sé No lo sé ¿Quién es que te hagas a horizon? Y aquí está la pieza clave ¡No, no, no, no! No, no, no lo sé No, no, no lo sé No, no lo sé ¿Escuches al señor? Debo presionarme. La computadora está ya registrando, profesor. Corrige las posiciones. Veremos si la teoría de rey es correcta. Sujítate, Mari. Tenía razón. Ese viejo torpe tenía razón. ¿Estás tomando los datos? La computadora les ingresa, profesor. ¡Aquí! Sujétate bien. ¡Agónchate! ¡Aquí! 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 ¡Escapa, mis muchachos! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Reri! ¡Qué triste historia! Las hermanas reunidas. ¡Indiana! ¡Calló al agua! ¡No pude hacer nada! ¿Indiana? ¡Te dije que no debíamos haber venido! Pero ahora estamos todos juntos y felices. ¡Todo esto se está derrumbando! Profesor, los circuitos indican sobrecarga. ¡Agua! ¡Todo esto está a punto de estallar! ¡Indiana dijo que la estructura no iba a resistir mucho tiempo! ¿Qué hacemos? ¡No te detengas! ¡Sigue ingresando datos! Nada podrá detener mis sueños. ¡Yo lo haré! ¡Indiana! ¡Bien! Tu padre finalmente tenía razón. Siempre la tuvo. ¿De qué hablas? De todo. Los antiguos descubrieron la piel atónica. Y mi padre descubrió que usted quería utilizarla en su provecho. En sus cartas me hablaba de su ambición. ¿Ambición? Es más que eso. Ser el dueño del mundo. La energía es el poder. ¡Eso es el poder! Por eso quiso escaparse de usted. Pero fue demasiado tarde. Usted lo destruyó. ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¿Están listas? Lamento de poder llevarlas ¡Puedes fuerte! Busquen un lugar seguro Vigila con cuidado A ver, esta vez no escaparás ¿Quién me lo va a impedir? ¡Eres tan necia como tu padre! ¡Puedes! ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¿Sabes? Mi padre era mucho mejor que tú Muchas gracias Por nada, Indiana Pero mejor salgamos de aquí ¡Sujétense, muchachas! ¡No! 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 ¡Na! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!